Si preguntara quién fue Sócrates, no el perro, no el futbolista, sino el filósofo. Sócrates es una figura emblemática de la historia de la filosofía. Yo creo que la mayoría coincidiríamos sin grandes contrariedades en decir que a la hora de nombrar el paradigma del filósofo, el modelo del filósofo, sería Sócrates. Pero, ¿por qué? Porque ha sido, de todas maneras, un hombre que no ha cosechado, como ninguno lo ha hecho, unanimidades. Un filósofo de fines del siglo XIX y principios del XX, como fue Friedrich Nietzsche, llegó a decir que Sócrates representaba la decadencia, que la filosofía socrática era el triunfo de la verdad sobre la vida, de la razón sobre el impulso vital, de la racionalidad sobre los instintos, y por lo tanto, detestaba Sócrates. Pero otros llegaron a plantear una veneración absoluta, como un pensador de la Edad Media, que luego de leer el Fedón, y por supuesto malinterpretando el sentido de la inmortalidad del alma, se tiró al mar. O como muchos cristianos, que creyeron ver en él, el anticipo de la filosofía cristiana. O como el asmo de Rotterdam, que pensando en Sócrates, terminó diciendo, «Santu Sócrates, ora pro nobis», es decir, «San Sócrates ora por nosotros», dándole calidad de santo, convirtiéndolo en santo. Sócrates fue un griego que vivió en el siglo V a.C., que planteó una visión de la vida absolutamente innovadora, profundamente humanista, y que ha hecho algunos aportes irreemplazables y fundamentales de todo el pensamiento occidental contemporáneo. Pero por sobre todas esas cosas, valiosas y, por cierto, nada desdeñables, Sócrates fue un modelo, para muchos, un como quien querer ser, un hombre que murió en consonancia con sus convicciones, un hombre que, entre la verdad y la vida muerta, eligió la verdad, un hombre que, fiel a sus convicciones, nunca las traicionó. Un modelo, en definitiva, del que gustosamente deshilaremos algunas ideas a lo largo de este tiempo. Quizás para entender un poco más a esta figura de Sócrates, es necesario entender antes el contexto histórico en el cual surge, en aquella antigua Grecia. La filosofía griega, que es el inicio de la filosofía occidental, y cuando digo filosofía, y no por repetido dejaré de señalarlo, digo el nacimiento de todas aquellas ideas que cambiaron al mundo, porque la ciencia, el arte, todas son hijas irremediables de pensamientos previos que abredan en la filosofía. No hay una sola revolución política, no hay una sola revolución cultural, artística, estética, social, que no se nutra de pensamientos filosóficos. No hay una sola visión de la vida que no tenga una raíz filosófica, más allá de que la mayoría de los mortales ignoren siquiera, no el autor, sino el pensamiento de ese autor. Por eso digo, cuando hablamos del nacimiento de la filosofía, hablamos de las raíces de este mundo que hoy nos toca vivir. La política, el arte, el lenguaje, son hijos directos y directos de ese pensamiento filosófico que en los últimos 2.500 años, al menos en Occidente, ha ido forjando, modelando, perpetrando buenamente este mundo en el que hoy vivimos. Digo entonces, la filosofía griega nace en el siglo VI antes de Cristo. Nace en las zonas del cercano oriente, no necesariamente en Grecia, no necesariamente en Atenas. Y esos primeros pensadores se ocupaban de cuestiones físicas, se ocupaban de temas vinculados a lo que podríamos llamar la naturaleza, la física, cuál es la raíz de todas las cosas en términos físicos. Tardigamente, 200 años después, probablemente algo menos, en Atenas, aparecen unos maestros llamados sofistas que, nutridos en esos pensadores que venían del cercano oriente, ya se ocupan de cuestiones más humanas. Es decir, de la física pasamos al hombre, del pensamiento cosmológico pasamos al pensamiento antropológico. Y los otros pensadores, estos llamados sofistas, sabios, sofos quiere decir sabiduría, un sofista es un sabio, se ocupaban de cuestiones vinculadas al hombre, con una visión muy particular. Y en esa misma situación, en esa misma ciudad, en Atenas, plantean una visión del mundo y del hombre que será la razón por la cual Sócrates plantee su discordia, su posición contraria y los enfrente. Y aparecerá una maravillosa polémica entre valores absolutamente distintos, que, para perplejidad de muchos, aún hoy sigue vigente. Y esto es lo que trataremos de demostrar. Los sofistas en Atenas planteaban el relativismo moral, el relativismo nociológico. Planteaban que no hay una ley moral absoluta, que todo es relativo, que todo es en función de las coyunturas históricas, temporales. Planteaban que el hombre no puede conocer más que cuestiones incompletas, que el conocimiento absoluto, perfecto, no es posible para él. Planteaban, en suma, que a la hora de discutir lo que importaba era ganar, no desde la posesión de la verdad, sino desde la habilidad para imponer el propio interés. Es algo así como aquellos abogados contemporáneos que podían escribir sobre su escritorio, cuando me pagan por adelantado veo más justa la causa que defiendo. Esto era el pensamiento que estos maestros traían Atenas, eran contratados por los poderosos económicamente de la ciudad, que capacitaban a sus hijos para triunfar en la cosa pública, en la política. Y la habilidad que ellos vendían como maestros era precisamente esa aptitud para poder imponer el propio argumento, independientemente de la verdad o la falsedad del mismo. Ellos creían que el mejor discípulo era aquel que una misma causa, según se impusiera en la circunstancia, podía ser defendida a favor o en contra. Si hoy nos conviene que esto sea blanco, pues será blanco. Y si mañana es vencer que sea negro, pues negro será. Ese era el mejor alumno, el mejor modelo de hombre que proponían los sofistas, Gorgias, Protágoras, entre los más conocidos. Contra este relativismo moral, contra este relativismo del conocimiento, hacia esta imposibilidad del hombre para conocer verdades, se revelará Sócrates. Sócrates será precisamente el hombre que levantará la bandera de los valores absolutos, de que la verdad es accesible al hombre, de que el conocimiento es posible, y que precisamente porque el conocimiento es posible, la vida tiene que hacerse virtuosa a partir del conocimiento. El lema socrático será entonces, hombre, conócete a ti mismo, y en ti mismo sabrás que existe la verdad, y si conoces la verdad, podrás ser virtuoso. Así, conocimiento es sinónimo de virtud. Esta será la enseña docente, humana y filosófica del maestro Sócrates. Gracias. 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 Gracias.